Después que tú te fuiste, pucharon dos más para las casas. Y tuve que pelearlo. Dos mamaditos. ¿Qué pasó, Bruce? ¿Qué pasó ahí? Hay como doscientos cabrones. Bruce se los maté. Pero me robaron uno. Ay, cabrón. Una car. Solo está feo aquí. Está feo para ellos. Feo aquí sin un weapon de miel. Está feo para ellos. No, 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 por dentro, por dentro. Pero no tengo armas. Ok, aquí conseguí algo. Tampoco. Quiere ir derecha, cabrón. No tengo... Izquierda, Venom. Voy por ahí. Ahí, cabrón. Voy por ahí, voy por ahí. Vea el que no tiene weapon. Ese está ahí con escopeta, Bruce. Atrás, atrás, hay otro. Me queda una bala. Ya no tengo más bala. Voy a buscar... Algo aquí afuera. Yo voy a buscar... Hay un tipo en el... En el de esto también. En el warehouse afuera. Ok. Voy más izquierda, entonces. Hay dos tumbados. Hay dos tumbados. Hay dos tumbados de diferentes equipos. Otras bonitas por fuera. Cabrón. Bruce, resiste, Bruce. Si ves balas siete, me avisa que es lo que necesito. Una IMP 30 balas, cabrón. Están recibiendo a uno de los que yo tumbé. Conseguí una... No tengo... Scorpion. Y una escopeta doble barril. Voy por ahí. Voy para el medio otra vez a pelear. Vaya, cabrón. Están en el medio. Hablo, cabrón. Voy, voy. Viene para acá uno. Cogieron armas. Están los dos en el centro. Tumbé uno. Había otro más en ese. Hay uno del otro lado, en otro pasillo. Sí, sí. Ese tiene que estar bien bajito. Ese fue el que yo tumbé. Tiene que ser el que yo tumbé. Va por detrás tuyo, Venom. Lo maté, lo maté. Falta box, Bonnie. ¿Tú matas a tumbas, Bonnie? No, yo tumbé uno. No, yo tumbé uno. Pero lo tienen que haber revivido también. Yo tumbé otro aquí adentro y no me han dado el kill. Pa' tu lado, pa' allá atrás. Pero no por dentro, por fuera. Voy pa' allá a ver. Por aquí fue que lo tumbé. Voy pa' allá. Y verlo, revivieron. A lo mejor era... ¡Aquí conmigo! Cabrón. Mate uno, mate uno. Wow, están peleando en las casitas ahí de tres. ¡Vamos! Pero estoy confundido porque yo pensaba que la pelea era en este complejo. Y parece ser en el otro, el de la calle. No sé, Bruce. No sé dónde es la pelea, Bruce. ¿Quieres entrar aquí a ver si consigues casco? Creo que es más lejos de lo que yo pensaba. ¡Mira aquí, frente a nosotros! ¡Frente a nosotros! Sí, lo veo. Buena. Está detrás de la verja, el otro. Está detrás de la verja. Justo del frente a nosotros. Como que vi movimientos detrás de la verja, pero... Tiré la granada y no maté a nada. Sí, sí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Creo. Oh, lo veo, sí. Yo creo que lo quemaste, ¿no? No sé qué carajo vi en realidad. Sí, sí, se movió como... Estoy rodeando por la derecha. No sé, no sé, no voy a decir nada. Sí, él estaba ahí, Bruce, cien por ciento. Está ahí mismo, está ahí mismo. Está ahí mismo, Beno. Lo vas a agarrar de espalda. Ok, ok. Voy a entrar, voy a entrar. Está ahí mismo la verja. Lo vas a agarrar de espalda. Vamos a entrar. Uy, el cabrón estaba ready, me escuchó. Hay una motorita bien a la derecha. Moto. Oh, otra detrás de nosotros. Sí. Viene para encima de ti directito. What? Se bajó. Enfrente de mí, cabrón. Otro más, estoy recargando, estoy recargando. Mierda. Mierda, cabrón. Wow, Bruce. Cablo, cabrón. Tú me puedes creer que yo no vi ese segundo y me puse a recargar con 20 balas en el magazine. Maldita sea. Bruce, ¿por dónde nos vamos? Por la izquierda o a la derecha de la carretera? Pues podemos viajar, pucho esos tipos. Vamos, vamos. Es que van a subir con nosotros, mamá. No me han puchado, ajá. Ya me ponen unos humo en la mano, cabrón. Míralo allí, paradito, en el shack. Le metieron un tiro en el cuerpo. Y sigue piqueando el fresco. ¡Ah! Le metió otro en el cuerpo y no se cayó. Está detrás del shack. Ay, cabrón. Ese shack de 190. Sí, sí, sí. Wow, no le quise tirar a la cabeza para no dañarle el casco del 3. Buena, cabrón. El hermano nunca lo vi. Atrás tenemos gente, Bruce. Lo mataron, me va. Atrás tenemos gente acá. Norte, cerca. Viene puchando los árboles. Se murió, se murió. Bueno. El Inspector Gadget. Me robaron mi kill. Me robaron mi kill allá. No sé dónde lo mataron. Un huevazo. De la costa. De la cross. Puede ser de la cross, sí. Puede ser de la cross. Mírate, un humo aquí, cabrón. Un humo aquí. Ese es el hermano del que tú tumbaste. Sí. Obligado. Pero tiene que haberse metido en el complejo, ¿no? Quiero aquí, frente a mí. En la piedra, en la piedra. La piedra, sí. Lo mataron. Lo mataron. Hecho, hecho, hecho. Diablo, ese tipo yo... Yo no voy a piquear para allá, cabrón. No, Bruce, pero tiene casco level 3. El que tú tumbaste tiene casco level 3. ¿Lo buscamos? ¿O es pérdida? Sí, vamos, vamos. Yo tengo humo. Pero no me acuerdo dónde fue que tú lo tumbaste. No son cabrones. Yo tampoco. Oh, shit, Bruce. Otro ángulo. Cuidado. Míralo ahí, frente. Véate de eso, cabrón. Si quieres, cógelo tú. No me jode, Venom. Si quieres, cógelo tú. Este cabrón es guapo, loco. Ellos están en las casitas de madera obligados, Bruce. Cuídalo si los viera, cabrón. Si tan solo los viera. Cuidado que alguien... ¡Ay, cabrón! ¿Lo cogiste? No. Me cagué. Avanza, cabrón. Achori. Están subiendo, izquierda. Están bien cerca, están bien cerca. Están bien cerca del humo. Cuidado. ¡Ay! Están bien cerca del humo. Va para el shack. Hay uno en el shack. Hay uno en el shack, el otro estaba más izquierda. ¿Me está granadeando? Ah, humo, humo. Es fuego, es fuego. Espero que no tenga frag. El otro está bien izquierda por el complejo. Una piedra brown. Ok. Ok, voy para atrás entonces. Le metí un body al de la piedra izquierda. Está en la piedra brown. Este me viene puchando. Le metí stone. Cuidado, no mires para el frente. Buena, buena. El otro viene del 185, una piedra marrón. Terminé mi kill. Terminé mi kill. Vamos para el otro círculo y lo jodemos allá aguando de esto. Sí, vamos. Por favor, por favor, que no me hayan hecho. Corriendo. Oh, ahí está el tiro al cuerpo. Me tengo que curar en mala posición. Ya mi pecho está hecho triza. Están puchando... ¿Qué? Qué susto, cabrón. Seguí parándole allá que están corriendo. Uf, sí, lo vi bajando. Diablo, me asusté, cabrón. Pensaba que teníamos un tipo atrás. Voy a bajar el complejo, a curarme un poquito. Me tiró otra vez de allá arriba. Mi pecho está a un tiro, Bruce. Tiene uno de armadura. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Mi pecho le he perdido de aquí nuevo. Nuevo, nuevo. Uf, clutch. No sé si esa gente bajó o qué hizo. Más seguro corrieron más derecha. Sí, yo lo vi más derecha. Se pudieron haber quedado en unas piedras que hay allá arriba, pero no sé. Yo lo vi bien derecha, el que me tiró por el nariz. Hablo, cabrón. Falta tanta gente, loco. Quiero mirar para acá, para el sur, pero siento que si subo me van a dar otro tiro esos cabrones. Voy a subir a ver qué hay, Bruce. Risk it for the biscuit. Ok, hay un complejo allá abajo. Esa gente no va a venir para acá. Casco level 13, tipo, loco. Si hubiese jodido. ¡El sur, 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 sur! Cerca, cerca. Voy. Insta, 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 insta. Diablo, te iba a decir, voy a ir a chequear el sur rápido. Y este cabrón que me sube. Pecho level 3. Y probables, let's go, baby. Busca de humo. Sí, cogí un humo y una fra... Tengo un por cuatro, si lo quieres. Cogí un por seis de ese momento. No, yo tengo por seis. Ok, voy a botarlo. Vamos a mirar para atrás otra vez. Fue lo único que pide la cadena. ¿Por qué este tipo puchó para acá? Si para acá no es el círculo. A mí me encabrona eso a veces. Bruce, yo quisiera matarlos de arriba, pero no los veo, cabrón. Viene pujando cerca. Lo veo. Al otro lado, al otro lado de tu rampa. Se murió, se murió. Qué carajo, loco. Creo que tiene casco level 3. Sí. Lo tengo. Bruce, bala roja. ¿Quieres first aid? No, yo estoy bien, cabrón. Voy a bajar para el círculo, Bruce. ¿Será eso de la izquierda? De la izquierda tienen que ser dos. Pero no tirarlos del otro lado. Oh, lo veo en una piedrita. Tengo una piedrita pequeña. No nos dejan quietos estos zánganos, Bruce. Está puchándonos derecha un tipo. Está aquí bastante cerca, como dos árboles más al frente. Ahora está en una piedrita. Está en esa piedrita de cerca, 95. Vamos, 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 vamos. No, fallé mi granada arriba. Los de arriba no están jodiendo. Y este tiene grosa. No está. Cabrón. Necesitas un humo, Bruce. Sí. Es el último, es el único que tengo. Te lo voy a tirar ahí atrás, para que baile. Quiero piquearle al pendejo de la piedra. Tiene grosa. Malita sea que le dejó la montaña. Tiene casco de ver tres probablemente. Es el pendejo, lo. No. Le metí uno en el cuello, Bruce. Yo lo voy a puchar. No, no puedo pucharlo, porque el hermano lo va a apoyar. ¿Tú no tienes nada para tirar? Es que el hermano está mucho más a la izquierda. Cuidado, Venom, lo de atrás. El lo va a puchar el círculo, Bruce. Apagándolo de atrás. Le di duro al de la derecha. Está detrás de la piedra. Lo tumbé. Falta uno, falta uno. Está en una piedra blanca, al frente. Directo, 35. Lo veo, lo veo, lo veo. Estamos bien, estamos bien. Métete el círculo. Le metí un tiro en el cuello. De car. Bruce, vente. Lo estoy puchando. Se tuvo que haber curado. Tiene casco de ver tres. Más o menos. Oye, izquierda, entonces. Ya que estoy al lado de él. Buena, Bruce. Vamos, m****. Qué clase. Te huí, cabrón. Diablo. Qué hacía ese tipo curándose. O estaba pendiente para mi ángulo. Qué sé yo. Hacía ese mamahuevo.